Esta es la famosa Plaza San Martín en Lima, Perú. Ese es el monumento donde se encuentra el caballo con San Martín, que fue liberado en el año 1821. Vemos toda la construcción que hicieron los españoles, donde se encuentran algunos cines que ya no existen, sino que se encuentran restaurantes, hoteles, como el famoso Hotel Bolívar. Las famosas y célebres palabras de don José de San Martín, el Perú desde este momento, libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia que Dios defiende. Esto fue en el 28 de julio de 1821. En este otro lado dice soldados. Esta es la primera bandera que se bendice en América, curar, sostenerla, muriendo de su defensa, como yo juro. Un sabio espalado. Ese es el Hotel Bolívar. Es un hotel antiguo. Por dentro hay muchos eventos. El mejor Pico Sábor de Lima.